Bueno, queridos compañeros de Cartago TV, sé que están cumpliendo ahora 10 años de historia, de una historia corta y larga al mismo tiempo, en tiempos de bicentenario, hace muy poquitos días se cumplió el natalicio del Libertador, Simón Bolívar, y bueno, un poco su historia, su lucha por terminar con las cadenas de dominación de la corona española y construir la patria grande es aún una asignatura pendiente, por eso ustedes verán que atrás mío me acompañan dos tallitas o estatuitas de Simón Rodríguez y Simón Bolívar para no olvidarme nunca de las tareas pendientes. Quiero hacerles llegar un gran abrazo en este aniversario, ustedes tuvieron la fortuna de recorrer, ahora me estoy acordando del bicentenario de la Revolución de Mayo con nuestras calles repletas, con siete presidentes latinoamericanos y con un camino de emancipación regional y también estos cuatro años de oscuridad neocolonial que tenemos la certeza que van a terminar este 10 de diciembre sin ninguna duda, pero en cualquier caso valorizamos especialmente el papel de la televisión, de la prensa crítica que hace visible lo que los medios hegemónicos pretenden ocultar e invisibilizar, así que los insto, les mando un gran abrazo a continuar los desafíos comunicacionales del periodo que se viene y a seguir creciendo con el pueblo y sus organizaciones. Un abrazo grande desde Buenos Aires. Un abrazo grande desde Buenos Aires.